de Estados Unidos, el periodo de la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior. Ha sido el programa de trabajadores extranjeros más largo en la historia de Estados Unidos, de trabajadores extranjeros temporal, 1942-1964, duró 22 años. Y de alguna manera me atrevo a decir que es el modelo del programa Bracero, se continuó y se ha seguido perfeccionando a lo largo del tiempo con modificaciones, una de ellas, la más importante, que se ha dado actualmente a todo el programa de migración. Todas las migraciones que hay hacia Estados Unidos se dan al margen de programas donde participan los gobiernos de ambos países. El nombre oficial del programa Bracero se llamó Programa Mexicano-Estadounidense de Prestación de Mano de Obra. Tuvo lugar un convenio que se firmó entre los entonces presidentes de Estados Unidos y de México, Roosevelt y Ávila Camacho en 1942 y fue precisamente una situación de emergencia ante la escasez de mano de obra estadounidense debido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces México, como siempre, siguió garantizando suministro de mano de obra barata a Estados Unidos, nada más que aquí se hizo bajo un convenio binacional gubernamental. Esa es la gran diferencia. Entonces arrancó, podríamos decir, en 1942 un programa de trabajadores huéspedes en la historia de Estados Unidos que para proporcionar mano de obra barata a los estados del suroeste de Estados Unidos, que son principalmente California, Arizona, Nuevo México y Texas, los mexicanos empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los negros, la pizca del algodón principalmente, y otros 23 estados de la Unión Americana participaron en ese programa, pero principalmente quiero hacer énfasis que en esos estados del suroeste. Aquí hay un pequeño mapita más o menos para que ustedes tengan idea en dónde fue la concentración. Este es un mapa de Estados Unidos, ¿no? Se ve Texas, Arizona, Nuevo México, California y luego por ahí perdidos entre diferentes estados de la Unión Americana. Entonces, el programa de Braceros, como se llama, ¿no? Se conoce el programa Bracero por la cuestión de brazos, ¿no? Que viene y además este programa duró 22 años y fueron, no nada más fue un solo convenio, sino fue un conjunto de convenios que se llevaron a cabo y que comenzaron en 1942. El primero, el más importante, el que durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que se suponía que iba a terminar al fin de la Guerra Mundial, se canceló en 1948 y a diferencia del resto, aquí se incluyó además a jornaleros para trabajar en las vías férreas. No es que los Estados Unidos se hubieran quedado sin mano de obra porque todos se habían ido a la guerra, sino que muchos de esos obreros agrícolas fueron a trabajar en la industria, ¿no? Entonces, lo que se necesitaba era mano de obra para recoger la pizca de hortalizas, de legumbres, de la naranja, del algodón, etcétera, ¿no? Entonces, aquí a grosso modo, les señalo, fue un convenio, aparte del primer convenio, hubo otro en 149, otro en 51, otro en 52, 54, 55, y se fueron renovando periódicamente hasta 1964, en que en la época de Kennedy, y el gobierno de Kennedy en 1964 unilateralmente el gobierno de Estados Unidos decidió suspender el programa Bracero, alegando una serie de circunstancias, entre ellos un movimiento sindical muy importante que estaba en contra de la mano de obra porque decía que era demasiado barata y que entonces contribuía a la caída de los salarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del programa Bracero? ¿Cuál es la diferencia con los diferentes programas migratorios que hay actualmente? Primero fue legal, porque antes, desde antes, siempre fue indocumentada, fue ilegal, ¿no? Era gente que se pasaba, como mucha gente que yo entrevisté, y dice, no, si antes yo me pasaba caminando por la vía del tren y no había ningún problema. Era masculina, era de origen rural, y además, algo fundamental, como les dije antes, participaron los gobiernos de ambos países en un intento de eliminar las contrataciones particulares, esa de que yo, patrón, te contrato a ti y luego te corro y cosas por el estilo, ¿no? Había muchos problemas con los texanos que tenían fama hasta la fecha de pagar mucho, de pagar menos, de explotar mucho, de ser... de tratar a los mexicanos como tradicionalmente trataban a la población que ahora le dicen afroamericana, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los braceros? Todo el mundo, cuando tú entrevistas a la gente, la gente te dice, yo fui bracero, pero a la hora que platicas con ellos resulta que no todos estaban con un contrato legal, pero todos se consideraban braceros, porque braceros eran todos los que se iban al norte, o sea, estoy hablando de la República Mexicana de México, todos los que se iban al norte a trabajar en Estados Unidos, y principalmente eran hombres de campo procedentes de una zona del centro de la República Mexicana que se conoce como el Bajío, o gente pobre de la que hemos hablado, de estos que hablamos en la anterior mesa, también a niveles... con niveles de pobreza extrema, etcétera, que además era una prueba evidente de que el agro mexicano estaba en crisis a pesar de las reformas agrarias llevadas a cabo por los famosos gobiernos de la Revolución Mexicana, no sé si ustedes de otros países conocen ese periodo de la historia de México. Bueno, ahí les saco unas fotos, eran hombres de campo, jornaleros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra de las particularidades del programa Bracero? Es que es una historia de hombres, de hombres solos, porque estaba explícitamente prohibido que fueran con sus familias. No es como ahora, que hay familias enteras de migrantes que pasan, eran sin sus familias, y luego los contratos eran de tres meses, y al final del cual ellos, la gente que los contrataba, los regresaba a las autoridades mexicanas. Muchos de ellos, en algunos casos, en algunas gentes que hemos entrevistado, le decían que de repente su patrón o el capataz les renovaba el contrato y se llegaban a quedar tres, seis, nueve meses, un año, hasta más de un año, ¿no? Eso es una de las características. Entonces, pongo otras fotos de que eran hombres solos, eran sin mujeres, sin familia, porque, les digo, y esa situación así hizo de ellos que vivían marginados, vivían en galerones, ahorita les voy a decir, vivían en galerones, al lado de los campos agrícolas, y entonces estaban excluidos socialmente, no interactuaban con el resto de la sociedad, la sociedad estadounidense, y, por ejemplo, a mucha de la gente que entrevistamos, ni siquiera aprendió a hablar inglés. Hablaban, decían, aprendieron dos, tres, o sea, palabras básicas, ¿no? Food, la ropa, etcétera, ¿no? Aunque también hay que ver que hubo gente que se fue de bracero también en plan de aventura, pero jóvenes principalmente, pero no la mayoría, ¿no? Entonces, esta inmigración, que originalmente iba a ser temporal, compuesta por jornaleros agrícolas, principalmente de hombres jóvenes y solos, ¿no? Aunque también, y sobre todo, pues querían hombres solos, les revisaban las manos, para verles si tenían callos, para saber si estaban capacitados, y que estuvieran fuertes, que no tuvieran enfermedades venéreas, y los fumigaban, ¿no? Como fumigaban también a los italianos cuando llegaban a Nueva York, ¿no? Pero bueno, entonces, mujeres, esta foto la tomé del archivo Casasola, ¿no? Que se están, se van, iban en los trenes, ¿no? Ahí están hombres solos, ¿no? Entonces, ¿cuántos fueron? Ese tema de la, ¿cuántos fueron? Es una de las grandes discusiones que hay entre los estudiosos del programa Bracero, los bracerólogos, como nos decimos, porque se habla de que fueron 4.5 millones de braceros, pero las nuevas investigaciones, se dice, no fueron tanto, sino que fueron los contratos, eran 4.5 millones, eran, los braceros iban y venían, entonces, se ha confundido y hay bastante discusión, todavía no conocemos el dato exacto, hay gente que se ha dedicado a trabajar eso, pero lo que sí es, lo que sí podemos decir que fue que fueron alrededor de 1.5 millones, más o menos, de braceros, ¿no? Que son, estamos, de estas personas que se, que cruzaban legalmente a través de estos convenios binacionales. aquí les puse un pequeño cuadrito en donde les señalo cómo el, este, la parte álgida del programa Bracero fue a mediados de la década de los años 50, este, cuando fue, después de la guerra de Corea, no sé si alguno de ustedes está, este, al tanto de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba el programa Bracero? ¿Cómo era? ¿Cómo era que tú te convertías en Bracero? En México, en diferentes lugares, había centros de contratación de braceros, ahí llegaba la gente y se inscribía para ser Bracero, le pedían una serie de requisitos, la carta del presidente municipal o del lugar, de su lugar, etcétera, que no fueran ejidatarios, o sea, que no fueran a abandonar el campo, aunque muchos de ellos sí lo abandonaban, y originalmente los centros de contratación fueron en el centro de la república. El gobierno mexicano, en la primera etapa, quiso tener el control de esa situación, luego después, esos centros de contratación se fueron desplazando hacia el norte, pero al principio estaban en el centro del país, en la ciudad de México, principalmente en una parte que se llama Guadalajara, Tlaquepaque, que está en el centro de Guadalajara, y sobre todo en Irapuato, que era donde estaba el paso de los trenes. Entonces, aquí hay unas fotografías de cómo se concentraban estas gentes días enteros alrededor de los centros de contratación, en la ciudad de México, o en Tlaquepaque, y allí, aquí no lo mencionaré rápidamente, ellos eran víctimas de las redes de corrupción, de gentes que se ofrecían, y que le decían, si me das tanto dinero, yo te voy a conseguir los papeles, para que aparezcas en la lista, para que te apunten, y resulta que a la hora de la hora esos tipos se les desaparecían, etcétera. O sea, el programa Bracero, podríamos decir, siempre estuvo enlodado con el problema de la corrupción, participaban desde tinteríos de oficina, aprendices de abogados, etcétera, que engañaban a la gente, y que incluso, por ejemplo, había gente que iba a las ciudades, a los pueblitos, a recoger gente, a invitarlos a que fueran braceros, y luego los apuntaban a unas listas, los llamaban, etcétera, etcétera. Entonces, había esos, los centros de contratación de braceros, poco a poco, se fueron desplazando hacia el norte, ¿por qué? Porque los empleadores, o sea, los estadounidenses, los granjeros, los farmers, los rancheros, ellos, como pagaban los costos de traslado, de contratación, entonces, a ellos les salía muy caro, entonces, poco a poco, se fueron desplazando hacia el norte, y entonces, ya los centros de braceros empezaron, los centros de reclutación de braceros empezaron a estar en el norte, muy cerca de la frontera, y de este, para estar más cercano, y esto fue con oposición del gobierno mexicano. Y al mismo tiempo que había esos centros de contratación de braceros en el norte, este, de México, había los centros de recepción de braceros en el sur de Estados Unidos, principalmente, en el estado de Texas, en Hidalgo, en Eagle Pass, en El Paso, y en Nogales, Arizona, y en el centro de California, o sea, tres estaban por el lado del este, y los otros, los otros dos estaban por el lado del oeste para contratar a los braceros. Los centros de contratación mexicanos lo recibían las oficinas, las funcionarios de inmigración, los hacían su examen médico, los fumigaban, etcétera, los llevaban a esos centros de recepción, y luego de ahí, al día, dormían un día, y al día siguiente, llegaban los granjeros en camiones, y ahí lo subían y lo distribuían por diferentes partes de México. Ahí está una fotografía del centro de recepción de braceros en el centro de California, que está, centro de California está en el sur de California, muy cercano a Mexicali, que está, que es la capital del estado de Baja California, la capital, la península de Baja California está dividida en dos partes, y la parte norte del estado de Baja California, ahí está la capital. Bueno, hay fotografías de cómo estaban los braceros buscando ser, se amontonaban para poder ser contratados, algunos, pues en forma, ahí conseguían papeles apócrifos y lograban entrar. Gente que tenía menos de 18 años me decían, no, pues yo tenía 17 años y fui a un escritorio público y le dijeron, ponme que tengo 18 años, se los escribieron ahí y ya los pasaban. Lo importante, no había tanta, entonces, no sé si ustedes han oído hablar de un tema, un término que se llama wet back, espalda mojada, los espaldas mojadas eran los que pasaban a nado el río Bravo que era para cruzar la frontera, es para cruzar la frontera de México con Estados Unidos y todavía aún siguen pasando a nado. Les llamaban espaldas mojadas porque Texas fue vetado de los programas braceros precisamente por las denuncias del maltrato físico que les hacían a los mexicanos, entonces, el gobierno de México los quitó de la lista, pero eso no evitó que la gente siguiera cruzando, entonces cruzaban a este anado en unas famosas lanchitas que le llamaban patos, a los señores le llamaban pateros y a ellos les pusieron espaldas mojadas o wet back, que es un término que todavía se sigue usando espaldas mojadas y ellos siguieron pasando así, espaldas mojadas. También se utilizó el término alambre, espaldas mojadas o alambre y alambres eran los del otro lado, el lado de California, el lado del oeste, en donde había un cerco con un alambre, entonces lo que hacían era cruzarse el alambre hasta la fecha, lo siguen haciendo. Uno, yo que vivo en la frontera del Mexicali, voy en la noche, veo que hay un árbol y ahí está el cerco con los alambres y ves a la gente que se está cruzando en la noche y por otro lado ves a las patrullas fronterizas que están tratando de capturar y hay unos que se esconden, entonces se brincan tres, agarran a uno pero dos se cuelan. Entonces, otra de las cosas que también es importante señalar es que hubo a la hora de la hora más indocumentados que braceros, que los braceros registrados. Hubo había más deportaciones, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un papel deportado y hubo una operación muy importante, la operación Wetback que en Estados Unidos militarizó la frontera como lo está haciendo actualmente, está volviendo a militarizar la frontera, entonces en esa época militarizó la frontera y entonces deportó en un mes deportó a un millón de indocumentados básicamente mexicanos, por ahí probablemente algún centroamericano y eso, pero básicamente mexicanos. Aquí está, por ejemplo, los estudiosos del tema, sobre todo del lado estadounidense, niegan que haya participado el FBI, la CIA, etcétera, pero hay pruebas de que estuvo, fue toda una política del estado estadounidense para eliminar a los indocumentados. Por ejemplo, aquí no sé si alcanzan a ver, pueden ver que por aquí, en 1953, deportados 865 mil, que fue cuando tuvo lugar al año siguiente que fue la operación Wetback, deportados un millón, y luego, si ustedes comparan entre los braceros y los admitidos legalmente y los deportados, pues se dan cuenta de la diferencia, no sé si la alcanzan a ver, es sustancial la diferencia entre unos y otros. Bueno, termina el programa Bracero, se canceló precisamente porque había muchas presiones públicas, el gobierno democrático, era el de este John Fitzgerald Kennedy, su hermano Ted, que desde entonces ya era senador, hizo un estudio de este tamaño, en donde con datos y fechas demostraba que el programa era un fracaso y que por el bien de América había que cancelarlo, ¿no? Entonces, otros factores que también contribuyeron fue, por ejemplo, la pizca del algodón, que se empezaron a utilizar las máquinas que ahora se usan para pizcar el algodón y ya era innecesario, ¿no? Los trabajadores, los jornaleros agrícolas y sobre todo los cambios relativos a la política interna en lo que a seguridad social y los programas de beneficencia. Argumentos para finalizar que el empleo que contribuía a la caída de los bajos salarios, que el número de indocumentados que entraba era mayor que el número de los contratados, lo cual es cierto, que dicho programa beneficiaba a un reducido número de los famosos farmers o grandes agricultores y que el trabajador era víctima de super explotación y que había suficiente mano de obra disponible en los mismos Estados Unidos, pero no es. Luego, consecuencia del programa Bracero, pues esas consecuencias las seguimos viviendo hasta la fecha. Incrementó la corriente migratoria indocumentada, se empezaron a violar las leyes, se falsificaron los documentos y sobre todo el aumento de las corrupciones de los coyotes y de los polleros que entonces crearon toda una red precisamente para trasladar. Ahora, entre las entrevistas que nosotros hicimos, que hemos hecho a exbraceros, nada más quería comentar algunos detalles platicando con ellos algunas conclusiones que hemos sacado para terminar. Marcó la vida del Bracero, de su esposa y de los hijos. El Bracero se fue de su casa, dejó a la familia sola y entonces le alteró la vida familiar. Cuando platicas con los hijos de los Braceros, ellos te hablan de un idealismo acerca del padre ausente y de un sufrimiento familiar por la ausencia del padre. O sea, cuando platicas sobre todo con los hijos te dicen, no, mi papá fue Bracero pero sufrimos mucho. Ellos todo el tiempo se sentían huérfanos. Pero eso dio lugar a lo que ahora se llama empoderamiento femenino. O sea, propició que muchas de las mujeres se convirtieron en jefes de familia y ellas fueron las que evitaron la desintegración familiar porque salieron adelante gracias a la madre y las madres de familia pasaron de la victimización tradicional de ser la esposa que obedece al marido pasaron a un empoderamiento y a un desarrollo personal. Eso es, nos ha parecido muy importante en las entrevistas e incluso, por ejemplo, cuando yo he entrevistado a la gente, a los Braceros, cuando está el Bracero y está la esposa, no, cuando está la esposa ya la hice. Cuando el Bracero le preguntas algo y te dice, no, sí, sí, no, ya señores de 80 años, ¿no? En cambio, la esposa se acuerda cuánto le mandaba, qué hacía, todo, todo, todo. O sea, la mujer, o sea, te das cuenta que la mujer estaba a cargo de la situación. Ella era la que recibió. Incluso te dicen, a veces no recibíamos el dinero. Yo me iba, por ejemplo, la gente de Tijuana, me iba a perseguir a este conejos, liebres, para comer y cortar nopales para cocinar y todo eso. O sea, la mujer estuvo, jugó, juega un rol relevante, ¿no? Este, los beneficios económicos, pues, ¿cuáles? La mayoría siguieron siendo pobres, en algunos casos lo compraron un terrenito allá en su pueblito, en Michoacán, en Jalisco y de este, y ellos, este, se llenaron de deudas porque el pueblo les prestaba dinero para irse de braceros y muchas veces ahora después utilizaron para, ese dinero que juntaron para recuperar su salud porque como el trabajo era muy extenuante, regresaban con problemas de la columna vertebral, de las vías respiratorias, etcétera. Y este, y se iban, digo, se iban como jornaleros, regresaban como obreros agrícolas y ellos, hay esa cuestión, esa sensación de que ellos trabajaron muy duro, dieron mucho, pero no, este, no recibieron mucho a cambio, ¿no? Y luego existe, eso es por un lado, pero por otro lado existe una identidad positiva, ellos dicen, ay, yo era muy bueno para piscar, yo era chaparrito, pero era muy bueno y echaba el algodón, etcétera, o sea, hay un orgullo de la identidad de haber sido bracero y de este, y pero al mismo tiempo que hay ese orgullo, ellos mismos dicen, yo no volvería a ser bracero porque reconocen que era un trabajo muy duro y pues, yo ahí señalo que falta por medir el impacto cultural de esta experiencia porque fue una, este, un cambio total en su vida. La marginación social que es de la que ya hablamos, la mayoría no aprendieron a hablar inglés, las palabras básicas estaban excluidas socialmente y cuando hablas con ellos y los entrevistas hay una mezcla de sentimientos por una parte de orgullo pero por otra parte de coraje, de frustración, con básicamente con una carga emocional negativa en términos de que, pues les pasó eso, ¿no? En la, en la, señalaban, unas cosas que son muy importantes, era muy importante que yo pesqué es que tenían una relación ambigua con el famoso capataz y el capataz era bueno, era bueno, les iba bien, si el capataz era malo, no les iba bien, entonces ahí hay una serie de relaciones ambivas. Bueno, para terminar, las consecuencias a grandes términos del programa Bracero hubo durante la década de los años 50 una grandísima derrama económica que se calcula que fluctuó entre los 22 y los 122 millones de dólares de las remesas que mandaban los braceros, este, configuró, como ya les dije al principio, el patrón del perfil migratorio durante todo el siglo XX, o sea, fue un modelo, las poblaciones fronterizas del norte de México crecieron de una forma inusitada, no es cierto eso de que los braceros iban y venían, sino que iban, se iban, los regresaban, pero se quedaban en la frontera esperando volver a pasar, entonces hubo una explosión demográfica impresionante, y este, incluso por ejemplo en el caso de Baja California que es de donde yo vengo, fue un caso emblemático porque la población que era en los años 40 de 60 mil, en 10 años llegó a ser de 250 mil habitantes y porque el 50% de los trabajadores braceros trabajaban en California, entonces ahí se mantenían y fueron yendo y viniendo y con eso desmentimos esta cuestión de que las ciudades fronterizas eran ciudades de paso, sino al contrario, bueno, muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.